Hay un concepto que todos conocemos, concepto de Teshuvah. Teshuvah quiere decir arrepentimiento, retorno hacia las raíces, sentirse mal por haber cometido un agravio, por haber desobedecido la ley. En Yom Kippur uno obtiene el perdón. ¿El perdón quiere decir qué? El perdón quiere decir borrón y cuenta nueva. En otra oportunidad creo que ya he argumentado con ustedes de que ¿cómo puede haber eso? ¿Cómo puede existir el borrón y cuenta nueva? He cometido una falla. A lo mejor lo que se necesita es que Dios se acerque un poco a nosotros y nosotros nos acercamos un poco a Dios. Que Dios reconozca que nosotros somos seres humanos que a veces fallamos. Entonces, aunque no merecemos el perdón por el grave error que hemos cometido, Dios toma en cuenta nuestra fragilidad psicológica y emocional y nos perdona, tal como un padre que se apiada de su hijo porque tiene rajamim. Rajamim es una palabra muy difícil de expresar porque tiene compasión. Viene en realidad de cómo uno nace. O sea, la compasión más grande es cuando la madre da a luz a un ser humano. Hay dos palabras que quisiera que tomemos en cuenta. Una es selijá o capará. Una es obtener el perdón, que es borrón y cuenta nueva. Que aunque pensemos de que Dios tiene que acercarse un poco a nosotros, es un evento que no podemos comprender. Porque Dios perdona por alguna razón de que Él mismo entiende. ¿Cómo es posible borrar el pecado que he cometido? Está cometido, hecho está. Sin embargo, por alguna razón que no podemos entender, Dios es capaz de hacer eso. Perdona lo que hemos hecho. Luego hay otro concepto que es tahará. Tahará en realidad es la reacción humana frente al error cometido. ¿Qué es lo que eso hace en mi fuero interno? Por un lado, bajo en los niveles morales. Antes estaba en este lugar, pero al haber cometido algo, hay un descenso. Pero muchas veces el descenso sirve como para tomar aire. O sea, uno da un paso para atrás para tener un empuje hacia adelante. Luego viene un proceso que se llama tahará, que quiere decir purificación. O sea, el hecho de que yo cometí un error, a lo mejor, es un estímulo, es un agente catalítico para dar un salto mucho más allá, más arriba de lo que yo estaba antes. Hay muchas personas que después de haber cometido varios errores en la vida, de repente surgen nuevamente como si hubieran nacido recién ahora y alcanzan alturas espirituales que antes eran imposibles. Lea las biografías de muchas personalidades y van a ver cómo después de haberse chocado contra la pared, de haber errado, de haber cometido estupideces, han aprendido y eso les ha servido para dar un salto mortal hacia adelante. Como dice nuestra tradición, No hay hombre, por más justo que sea en este mundo, que no cometa algún error. Todos cometemos errores. La diferencia es que hacemos con el error. ¿Quedamos en ese nivel más bajo? ¿O sirve el error para estimularnos, para dar un salto hacia adelante, para progresar emocionalmente, espiritualmente también? Muchas veces en una familia hay problemas entre los esposos, problemas con los hijos. Y una vez resuelto el problema, hay mayor unión en esa familia. Se ha consolidado la familia mucho más, porque han aprendido de sus errores para mirar hacia un futuro totalmente diferente. ¿Qué piensas tú? Todos hemos cometido errores. Piensa. ¿Qué has hecho con tus errores? ¿Los has utilizado para crecer? ¿O te has quedado sumergido en ese error, continuando una vida donde no hay ninguna luz en el mañana? Piénsalo. Y estoy seguro de que en el futuro vas a aprovechar cualquier error para surgir hacia adelante, para dar un gran salto hacia el futuro.